Y porque usted lo pidió, Cheche Salón abrió sus puertas para engreírnos, contando con todas las medidas de seguridad y bioseguridad. Les cuento que tenemos cuatro paquetes, ojo, cuatro paquetes, cada uno a 99 soles. El primero, hidratación con queratina, lavado, cepillado y manos a 99 soles. El segundo, baño de color, planchado y cepillado a 99 soles. El segundo, botox, más manos a 99 soles. Y el último, tinte, más cepillado, chicas, tan solo a 99 soles. Pueden sacar su cita al 97-30-59-93-3, porque los servicios también los podemos dar a casa, perdón, llevarlos a su casa. Y ahora vamos con...